Más y al desierto Quiere vencer Espera el vuelo No va a volver Ven a sus hijos Y a su mujer Salva la arena Atardecer Salva la arena Atardecer Se fue el viajero Y brindé por él Un espejismo Salva su piel Salva la arena Atardecer Se fue el viajero Salva la arena Se fue el viajero Salva la arena Salva la arena Salva la arena Salva la arena Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.